Quiero comentarles que el día de hoy por la mañana me vi involucrado en un tema que es de suma importancia aclarar a la opinión pública. En un intento de extorsión y chantaje se me acusó falsamente de haber cometido abuso en contra de un menor de edad. Esto derivó en una detención arbitraria y la violación a mi derecho de presunción de inocencia. Es importante aclarar que tras mi detención se procedió a hacer los respectivos exámenes periciales a la presunta víctima, en donde se evidenció que no fue objeto de ninguna agresión, al no existir evidencia pericial alguna, por lo que se determinó dejarme en libertad toda vez que no incurrí en alguna conducta delictiva. Quiero mencionar que además de ser diputado federal, soy abogado de profesión, y que desde un inicio tuve la disposición para aclarar el tema ante las autoridades competentes. En ningún momento recurrí a mi fuero, que está contenido en la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso, en su artículo 11, párrafo 3, el cual señala que no podrán ser detenidos ni ejercitarse en su contra la acción penal. Continuaré pendiente del proceso que se siga por las investigaciones que de este asunto se deriven. Soy inocente y estoy seguro que la verdad saldrá a la luz.